Cada vez que te llames a tu celular, me rechazaste, pusiste en tu casa una cuchera. Para que me sufrieran tus decisiones, fueron demasiado frías. 11 de septiembre, muchas canciones de amor como esta, Tu Corazón Desvanecido, la compuse en una situación de amor. Así que doy primeras entradas. 11 de septiembre, 21 horas, Argentina. Mucho amor.